¡Suscríbete al canal! Y plaza Chichip y mansión de Luigi La verdad es que mapas muy sencillos Y esto sigue jugándose de mala manera Eso yo no sé si es que Al final estuve trasteando El tema del emulador Y demás, y como que no hay manera de arreglarlo Pero bueno, que remedio Total, tampoco pasa nada, luego además el juego se ve Muy bien, así que Me importa una merde, y bueno esto Cabe decir que estoy un poco No acojonado, ¿vale? Pero sí que, uh, madre mía Esto va a empezar a ser ya un poco más difícil Y quieras o no quieras, pues el cuerpo Responde como, oh, oh Esto me va a doler, ¿sabes? Esto me va a doler, eso sí, lo que sí que les ha dolido a ellos Es lo que les he metido Joder, cuántos camarazos rojos, tío ¡No! ¡Puta Peach! No me saquéis fuera Joder, ya veo que con esto me sacan Fuera echando leche, ¿no? Ya veo que Luigi no es un personaje pesado ¡Qué lástima! ¡Toma! Tira por ahí Y rebufillo, ahí estamos Jaja, esto sirve tener bots delante Jaja, ¿dónde está Mario, tío? What the fuck Y no se le ve, o sea, cuando no se le ve al bot Mala suerte Oh, mira, eso sí que es mala suerte Pero vamos, ahora sí que se le veía Jaja, ¿y cómo podía fallar eso, tío? Peach Jaja, a Peach le pierde las bananas Jaja, jaja, jaja Ay, Dios mío, con Peach de verdad ¿Eh? ¿Pero cómo me he adelantado? Uh, sí, se nota, se nota que ya ¡Lo siento! Jaja, jaja, empuja justo a la caja Bueno, que se jodan ¿Qué cojones? Lo siento Seguro que si él tiene Bueno, si ella tiene algo O él, porque a lo mejor podría Podría ser perfectamente un hombre Peach, ¿eh? No, no descartemos esa posibilidad Podría perfectamente dispararme ahora cualquier cosita Menos mal que no le tocan las cositas Porque si no, seguro que ya me estaría disparando Así que ni lo siento ni le eches ¡Wingy! Pues le he dado Creo que le he dado otra vez Jaja, jaja Hombre, si ve línea recta Pues la verdad es que quieras lo quieras ¡Ah! Es sencillo darle ¡Ah! Este circuito me parece muy aburrido No hay curvas, no sé, cerradas o algo Para hacer aquí un terrapeto profesional Y luego encima es cortito el mapa Algo que se agradece Jaja, jaja Ay, Dios mío No, no, fuera bromas Los mapas largos en Mario Kart A ver, me van a crear trauma Bueno, ¿qué me van a crear? Ya me han creado trauma Que ese es el problema Cataratas de Godzilla Bueno, yo chila Jaja, jaja Ay, Dios mío Yo de verdad ¿Qué cojones puso ese huevo ahí en medio? Lo que más... Claro, lo que más nos toca a todos Creo yo, ¿no? Es el que... ¿Qué clase de animal cagó ese huevo? Si es que lo cagó algo animal, claro No creo que se crease así de la nada Ahí, venga, boom Y apareciese Despolarte de magia Joder, Mario, tío ¿Pero cómo corres tanto? Míralo, míralo Se va a tomar Se va a tomar ¡Hostia! ¡Oh! ¿Quién ha sido que ha lanzado la bomba? Creo que ha sido Bowser, ¿no? ¡Hostia, qué puntería! ¡Joder! ¿Lo dije o no lo dije? Aquí los bots tienen mucha puntería Ay, Dios mío Y casi me como la puñetera a pared Porque soy así de sensual A ver, si lo hago bien Aquí el caso es que, como siempre Ir por este lado de aquí Es como que no le sacas el provecho Que le tendrías que sacar ¿Eso ha sido un caparazón rojo? No, ha sido una cajada que le han tirado Última vuelta ¡Uh! Joder, qué rápido, por Dios Es que esto, 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 vamos Es que esto se hace nada No me jodas Venga, a ver qué me toca Algo para por dejarme el culito, de verdad O sea, si me cae un misil nuclear No me puedo defender el culo Ay, gracias ¡Me cago en la puta! ¡Se me ha escapado! Vale, más vale que no me disparen Tengo incontinencia de caparazones Es que ha sido curioso Porque lo he ido a poner Y, no sé, ha sido un alto reflejo raro Le he dado para atrás Y luego solta el botón Es como ¿Qué coño acabo de hacer? Ay, Dios mío Playa Chip Chip Bueno, este circuito es más de lo mismo Cortitos La verdad es que ahora mismo No caigo si hay algún mapa Largo en este juego Porque la verdad es que siempre estoy Ah, este mapita es muy cortito Este mapita no sé qué No sé cuántas Este mapita tal Es muy cortito tal Este es un poquito largo Pero, jajaja Pero vamos, me da la sensación De que todos son jodidamente cortos Y más ahora en 150 Que acordaros que ahora corremos más ¡Uh! Y ahora sí que corremos más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Aquí sí que la estrella merece la pena Bueno, en el 8 Desde que metieron el parche ese Aún merece algo la pena ¿Y qué coño ha pasado ahí? ¿He perdido una de velocidad? ¡Eh! ¿Qué coño? No me limpia el agua Aquí no funciona así ¡Ja, ja, ja! No me extrañaría tampoco ¡Oh! Porque tenía los orbitales, ¿eh? ¡Pitch! Tira por ahí a tomar por culo ¡Ja, ja, ja! Eso para acercarte a gilipollas ¡Ja, ja, ja! Soy un asesino de bots ¡Ja, ja, ja, ja! No, porque los bots Son japos Es que está más que confirmado esto Porque si no ¿Por qué tanta obsesión de ir a por mí? Es que está claro, tío Es que está claro A ver Mujercita Tira por ahí a tomar por saco Que te veo con una banana Y tú eres muy peligrosa con una Dios mío Ese escaparazón me ha rozado Los pelos del culo No, lo digo así tal cual A ver, Mario ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué coño, qué brinco ha sido ese? ¡No! Sí, tenía hambre, ¿vale? Tenía un poquito de hambre Evidentemente me lo he comido a posta Por Dios O sea ¡Ja, ja, ja! Yo no me puedo comer una banana No puedo, ¿verdad? ¡Oh! Toma Y se come la caja, tío ¡Ja, ja, ja! Y Mario se acaba de dar así mismo ¡Ay, Dios mío! Por eso mismo no hay que ponerse Vamos A lo modo range Con los caparazones Porque Tiendes la de perder Porque rebotan Y Y terminan llegando a tu culo O a tu cara ¿No está el pitch? ¡Joder! ¿Pero cómo me adelantan, tío? Mira Justo está la costa por aquí Perfecto Vale ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Y me tiene que mandar volando ¿Verdad? ¡Pitch! Ven aquí ¡No! ¡Pitch! ¡Tú! Dios, qué brinco ¿Qué coño? ¡Pum! ¡Vale! ¡Lintesto me quiere! ¡Lintesto me quiere! Es un buen padrazo ¡Por Dios! No me lo puedo creer Bueno, padrino Acabo de ganar Por la potra de los bots Claro, me he portado tan bien con ellos ¿Sabes? Me he portado tan bien Que han dicho Mira, vamos a ayudarle un poquito a este Vamos a tirar dos caparazones seguidos No sé quién habrá sido O sea, eso luego lo veré en la edición Porque es que lo necesito ver Es que lo necesito ver Quienes son los que han lanzado Esos caparazones azules Por Dios Porque me han dado la victoria Bueno, me he quedado en una zona de cajas ¿No? Aún podríamos pelear ahí un poquito Pero Claramente hubieran dado la ventaja suprema Gracias a esos caparazones Dios, pero ¿Cómo corre tanto este migotudo de mierda? Mira, el dúo ¡El dúo dinámico! ¿Dónde está el trío? El trío, bueno El trío es imposible que esté Porque el otro está Vamos Último Dios mío Hay que ser malo, Luigi ¡Hay que ser malo! ¡Luigi se ama! ¡Hay que ser malo de pelotas! Dios mío Me toquen tres caparazones Yo, mira Yo no me quejo ¿Por qué asesinan? Asesino a todo lo que esté delante de mí ¡No! ¡Ay Dios! ¿Pero por qué no ha derrapado? ¡What the fuck! ¡What the fuck! Tío, bueno Espérate Ahora llegamos a la zona Del barrete Tío, de verdad Esta zona Esta zona, tío Es que ¡Oh, qué asco! Si es que no gira apenas el coche ¡Uy! ¡Casi me como el árbol! ¡Casi tengo un accidente! ¡Ay Dios mío! No me los voy a quitar a vosotros dos ¿Verdad? Es que Dios mío El por culo que dan estos Estos Está la parejita La parejita rosa, tío ¡Ale! Ahora daréis menos ¡Uy! Ese caparazón Casi me lo como ¡Oh! ¡Tutururururu! Bueno, espérate ¡Ahí! Lo que menos quiero es adelantarle ¡No para los capips! Ha aprovechado Esa pequeña apertura Para adelantarme ¡Cómete el caparazón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pips! Compartiendo la banana ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Aparte de que no veo un pijo Por donde voy ¡Dios! ¡Qué asco de barro, tío! Esto es peor que la nieve ¡Es mucho peor! Y es decir, ¿eh? Es que ya te di ¡Ale! Tercera Y última Carrera Y... O sea, carrera ¡Ja, ja, ja! Vuelta, 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 vuelta Dale, vuelta, vuelta Mientras no me tire Ningún caparazón ¡Eh! ¿Qué coño ha dejado? Vale, se ha sido Pips Claramente Pips es la que Deja bananas por ahí, tío Eso también La verdad es que me podría Haber quedado esa banana Y así no tendría que estar Manteniendo el puñetero botón Y tendría algo Para cubrirme ahora ¡Ay! Yo la verdad es que Aún me lo sigo preguntando ¿Por qué las cajas No te sirven Para protegerte De objetos? O sea, es que No tiene sentido, chico ¡Joder! Lo mismo de siempre Me dan por culo En la primera y segunda vuelta Y en la tercera Es como ¡Pua! Y eso Te dejamos delante Ganas Y haces lo que te dé La puta gana Con la meta Es que es chocante Esto, por Dios Es que es chocante O me diréis que no ¡Por Dios! ¡Hostia! Diez minutos Ahora sí que Van a ser rápida Las partes Hay que decirlo La velocidad De 150 Se nota Evidentemente Así que era, chicos Corta Que espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós